Chicas, te entiendo que estés súper frustrada con tu shampoo seco porque sientes que no está funcionando. Este de Olaplex, como cualquier marca, tiene sus instrucciones ahí y ahí está el secreto. Pero también, chicas, también en lo que nosotros creemos para que es el shampoo seco y en lo que estamos un poquito equivocadas o se nos fue o no sé, tenemos la información incorrecta. Yo aquí les voy a decir cuáles son los errores que pensamos que nos va a servir ese shampoo seco y la verdad no nos está sirviendo. Entonces, número uno, el shampoo seco no se utiliza en las partes de acá del cabello. El shampoo seco es para absorber la grasa del cabello, del cuero cabelludo, porque por eso nuestro cabello se nos ve así, aplatanado, apachurrado. Entonces, cuando este shampoo está diseñado para absorber la grasa y lo pones correctamente, es cuando te va a funcionar, ¿ok? Número dos, el error que estamos cometiendo, chicas, es que pensamos que el shampoo seco es para limpiar nuestro cabello y que por eso lo podamos poner ya cuando nuestro cabello esté bien sucio. No, chicas, error. Si tu cabello ya está súper sucio, que ya tienes muchísima grasa en él, lo que necesitas es lavarte el cabello. El shampoo seco es para refrescar tu peinado y para absorber esa grasa que se hizo de un día a otro, ¿ok? Entonces, no es para lavar tu cabello y no es para aplicarlo en todo tu cabello. Entonces, el fabricante nos dice que absorbe la grasa del cuero cabelludo y que lo debemos de aplicar de la siguiente manera. Yo voy a hacer esto para enseñarles, chicas, un poquito de lo que yo haría ya cuando tú tienes tu cabello súper, súper. Que digamos que hoy me lo peiné y al ratito quiero ir a una fiesta o me lo peino hoy y mañana por cosas de la vida me tengo que levantar bien temprano y en la tarde tengo que estar peinada, entonces, pero no me dio tiempo de lavarme el cabello porque está largo, bla, 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 lo que ustedes quieran. Y ya no traje mis herramientas de estilizado. Esa puede ser una situación. Lo que vas a hacer es, y el fabricante nos dice que se aplica en la raíz, ¿sí? Y muchas de ustedes me han dicho que es que se siente bien feo, es que no sé qué. Pues es que no es un shampoo normal, es solamente para las raíces. Y así te vas poniendo tu shampoo seco en las raíces y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y vas a ver qué bonito nos va a quedar. Conste que yo hoy me peiné, hoy me bañé, yo diario lavo mi cabello diario, diario, diario y diario lo estilizo, chicas. Pero esto les quiero enseñar para que vean cómo funciona, cómo lo que va a hacer es eso. ¿Vieron dónde cayó exactamente el shampoo seco? Eso es lo que quiero que vean. Y después dice que esperes 30 segundos. Si ustedes ven, yo no estoy masajeando mi cabello inmediatamente después de aplicarlo. Lo estoy dejando ahí, ¿sí? Para que actúe unos 30 segundos y ahora lo dejas que actúe. Y ahora sí, ya empezamos acá abajo a aplicarlo. Y lo que haces es ya, que ya puedes masajear, ¿sí? Y tu peinado, tu peinado ya quedó refrescadito, limpio, ¿sí? Ya si yo hubiera traído aquí esa cantidad de grasa para lo que está diseñado mi shampoo seco, eso es lo que iba a hacer, absorber la grasa y refrescar mi peinado. Entonces, chicas, yo no sé si ahí se vea, ¿sí? Entonces, eso es la función del shampoo seco. Refrescar tu peinado y, bueno, absorber esa grasa, pero no es lavar tu cabello como tal, desde acá hasta acá. Es solamente para refrescar tu peinado y absorber grasa. ¿Cuántas veces lo repetimos? Las veces que sea necesario para que nos quede clarito. Y no te frustres, chica. Lo más importante es que estamos aprendiendo juntas. Así es que yo espero que te haya gustado este videíto. Y, bueno, nos vemos en el próximo. Bye.